La tendencia en corte de cabello para hombres se encuentra marcada por el tema de biselados, es decir, una degradación de corte de cero a una altura promedio con definiciones en puntas. El tema de lo bajo que lo dejemos, entonces para un señor adulto no es muy aconsejable dejarlo tan rapado, mientras a un joven sí, siempre y cuando también vaya acompañado de una barba. Si va acompañado de una barba no hay ya tanto problema dejarlo muy bajo a los lados, ya que la barba nos va también a dar como ese concepto de bello. Tintura en caballero se puede manejar en tonos sombrios y naturales, para dar textura al corte y que el cabello no se vea tan plano. No lavarlo tan seguido, un buen shampoo, hidratarlo igual. Para la piel también ahorita se están manejando muchos conceptos, tenemos ahorita muchos tónicos para, por ejemplo, hidratar la barba, para ayudar al crecimiento de la barba. La barba es el complemento del look ideal, se están manejando conceptos con microfibras y productos que la marcan de acuerdo al tipo de rostro de cada persona. Se puede dejar en diagonal, redonda o balada. Hay muchos conceptos que se le puede hacer y eso sí ya va dependiendo al tipo de rostro que vaya. El consejo para los televidentes de la revista es que sean más atrevidos y arriesgados al momento de elegir su corte de cabello, pues están utilizando conceptos elegantes y clásicos para toda ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.